Bienvenidos a nuestra clase de hoy. ¿Qué tiene la infancia, la adolescencia y la adultez con el arte? Y en esos periodos, en cada uno de ellos, se deben cumplir ciertos requisitos, ciertas tareas que debemos comprender y cumplirlas, porque si no nos cumplimos no nos realizamos. Y la realización es lo que todos buscamos. Entonces vamos a tratar de comprender un poquito algunos aspectos, porque no se pueden explicar todos en un vídeo, pero sí vamos a tratar de reconocer algunos aspectos que son fundamentales de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. Vamos a hablar de la infancia, de la adolescencia y de la adultez y vamos a tratar de encontrar aquellos aspectos comunes que existen en cada uno de estos periodos para poder comprender un poco más acerca de la identidad y de la integridad humana. Hay quienes piensan que se aprende a vivir mientras se vive. Aprendemos a vivir en la vida. Eso es lo que piensan algunos. Hay otros que piensan que la inteligencia hace al inteligente cuando éste comprende las consecuencias antes de tomar falsas alternativas. Es decir, cuando uno piensa en qué es lo que va a ocurrir antes de la toma de decisiones, ese saber qué es lo que va a ocurrir te libera del sufrir, del padecer, del tener que enfrentarte a algunos trastornos que ocurren cuando tomas una decisión que no corresponde. Generalmente, este tipo de pensamiento proviene del que ha vivido la experiencia de sufrir o padecer las consecuencias de sus falsas opciones y la satisfacción de disfrutar de sus correctas alternativas. Es decir, la persona que ha tenido ya experiencia de vida puede enfrentarse a la vida de una manera distinta a aquel que todavía no ha vivido. Discernir entre padecer y disfrutar es una tarea importante de comprender ante la toma de decisiones. Por eso, es mejor pararse a pensar en el proceso de la maduración del ser antes de padecer los trastornos derivados y producidos por la falta de conocimiento, por la escasa inteligencia del individuo que los padece. Antes de entrar en el análisis del proceso de desarrollo de la infancia, la adolescencia y la adultez, me gustaría explicar que existen ciertos periodos sensibles, ya María Montessori nos habla de ello, periodos sensibles al erguirse, por ejemplo, periodos sensibles al lenguaje. Cada uno de estos periodos sensibles existe una finalidad específica a cumplir. Vamos a analizar el proceso de la realización del ser humano. Vamos a hablar de la infancia y de la adolescencia. Vamos a buscar esas caracterizaciones constantes de estos periodos. Nosotros sabemos que el ser comienza en el embarazo y en ese embarazo empieza el proceso de desarrollo. Sabemos que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito y ese conjunto de fuerzas que permiten esa consecución de un propósito se inician con el embarazo. En el embarazo es un periodo ovular, pasa también el ser por un periodo embrional y pasa después por un periodo fetal y esas son las tres etapas del desarrollo del feto, del desarrollo de ese pequeño que va a dar a luz en algún momento y va a transformarse en infante. Ese periodo infantil transcurre durante más o menos siete o ocho años y después se transforma en un periodo de adolescencia, un periodo de ser independiente, de considerarse de una manera distinta al resto y ese periodo adolescente también tiene un tiempo de desarrollo, un tiempo hasta establecerse adulto. Vamos a ir analizando periodo por periodo. El periodo del infante, el periodo infantil es un periodo caracterizado por la absorción de todo aquello que tú le quieras ofrecer al infante, al niño. Y el niño está listo como una esponja para absorber conocimiento, para absorber comportamiento, para absorber convivencia, para adquirir sistemas de respuesta a aquello que percibe, pero de una manera totalmente absorbente. El infante es dependiente de los apoderados. Este niño va a mostrar esa dependencia de ese ser porque necesita vincularse con el apoderado, con el adulto, con los padres. Tiene también una actitud incondicional ante el vínculo afectivo, ante el conocimiento y ante el deber que ha de cumplirse. Si os dais cuenta, estos niños en ese periodo de infante, entre los siete años, obedecen, responden, cooperan, colaboran, tú le dices siéntate y se sientan, si están bien educados, lógicamente, pero su mentalidad es absorbente y es de alguna forma coherente con ese atractivo que muestran los apoderados, con ese conocimiento que indican los apoderados, o con ese tipo de comportamiento que nos muestran los adultos. Es un ser confiado, es un ser crédulo, no duda, le dices cualquier cosa, le hablas de caperucita y cree que existe caperucita, le hablas que el elefante dumbo vuela y creen que el elefante dumbo vuela, es decir, confían, y obedecen y responden al deber necesario. Esas son las caracterizaciones típicas del infante, las caracterizaciones típicas de esa conciencia absorbente, de esa naturaleza, dependiente del vínculo, dependiente del conocimiento del adulto, dependiente del comportamiento, de las costumbres del adulto. Es importante comprender que la ingenua caracterización del infante no se debe a su falta de conocimiento, a su falta de comprensión, a su ignorancia sobre las cosas. No, la ingenuidad o la credibilidad o la credulidad del intelecto humano es algo natural. ¿Por qué? Porque el primer individuo que nació en la naturaleza, que no tenía ningún otro individuo al lado, es decir, no existía ni padres, ni hijos, ni hermanos, existía solamente una conciencia original pura, la conciencia del ser humano, cuando miraba las plantas, la planta no le confundía, cuando miraba al animal, el animal no le confundía, al ave le ponía su nombre, a la hoja le ponía su nombre, a la planta le ponía su nombre, y todo dependía de esa unicidad en el intelecto humano. Bueno, pero el problema surge cuando tienes a dos humanos que perciben la misma cosa de distinta manera. Frente a esa percepción distinta de los dos humanos de la misma cosa, que es la misma cosa, pero la perciben desde lugares distintos, con luces distintas, con iluminación, una forma, una demostración de aspectos distintos, ahí empieza la confusión. La conciencia humana original es pura en todos, en todos los humanos es absolutamente pura, ¿por qué? Porque contiene la noción del ideal humano, la noción del sentido común, y la noción del bien común, eso existe en toda conciencia humana. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a escuchar la noción de la otra persona que ve la misma cosa desde distinto punto de vista? Lógicamente empieza a confundirme. Y a raíz de esa confusión decimos que dudamos, dudamos de esto, dudamos de lo otro. Pero originalmente, la mente original no tiene razón para dudar. Por eso que la mentalidad infantil es una mentalidad crédula. Ahora, después, el niño crece y se transforma en adolescente, y ese periodo adolescente tiene otra caracterización distinta. El adolescente, la adolescencia es un periodo exploratorio, que es relativamente independiente, porque se cree independiente sin serlo, pero bueno, es un periodo de incontinencia, incontinencia emocional, incontinencia intelectual, incontinencia motivacional, lógica de estar en un periodo donde todavía tienes los 10, 11, 12 años, y en ese periodo, querámoslo o no, tienes 1, 2 o 3 años de independencia, de autonomía, y de iniciar ese proceso de autocontrol, de autoconvencimiento, de autocomportamiento. Llevas muy poco tiempo empezando a ser distinto, empezando a ser comprendido o conocido con una identidad propia. Entonces, es lógico que la emoción no esté todavía controlada, que el conocimiento no sea todavía certero, y que la motivación dependa de las expectativas que tú tienes, de una forma particular y no de una forma social. Aún no dispone del conocimiento de sus recursos, de sus habilidades o de sus talentos. Es decir, no se comprende. En ocasiones no se acepta ni se valora. Esto es muy típico del preadolescente o del adolescente, cuando empieza a ver que es bueno para jugar al fútbol, o que es bueno para tocar la guitarra, o que es bueno para saltar, o para jugar con otros, o para socializar, pero todavía no se identifica. No sabe si va a ser futbolista, si va a ser ingeniero, si va a ser astronauta. Eso ocurre en ese periodo joven, en ese periodo entre 10, 12, 13 años. Pero sí quiere serlo. Tiene una caracterización bastante extraña, porque por un lado se cree independiente de los padres, empieza a creerse independiente de los amigos, empieza a creerse independiente de los apoderados, pero depende de ellos. Se cree atractivo también, se cree que es una persona, guau, que lo tiene todo, es charming, lo pasa regio, la gente se le pega, se le acerca, se crea atractivo, pero carece del sentido vinculante. Ignora el verdadero amor incondicional maduro. Lógicamente va a tener pretensiones de vincularse con amigos, con amigas, con adultos, con jóvenes, con inferiores, superiores, eso lo va a tener. Por una actualidad somos seres conectivos, lógicamente. Pero se ignora el verdadero sentido del amor maduro, el amor incondicional. Se cree que el amor es estar enamorado y cuando a mí me apetece la otra persona ya estoy enamorado. Ya existe el amor porque a mí me apetece. No se dan cuenta de que el apetito es una cosa y el compromiso es otra cosa. Pero bueno, como digo, se cree independiente, pero no lo es, se cree atractivo, pero no lo es, se cree inteligente, pero tampoco lo es. ¿Por qué? Porque carece del sentido común. Ignora las máximas razones fundamentales. Todavía padece su crisis de identidad, su crisis motivacional, su crisis existencial, pero se cree inteligente. Lógicamente, porque una inteligencia, como cualquier ser que tenga un intelecto, pues va a tener también esa propiedad, esa inteligencia. Pero de ahí a creerse satisfecho en la razón justa hay una distancia muy grande. Pero el adolescente se cree inteligente. Además, se cree responsable. Todo lo que ocurre falso, malo o desagradable alrededor de él es del otro. El adolescente es perfecto prácticamente, o se cree perfecto, se cree responsable, pero carece del cumplimiento del máximo deber necesario. Carece de la experiencia del experto, la sabiduría del sabio, del establecimiento del vínculo afectivo, parento, filial, fraterno, conyugal. Se cree adulto, pero no lo es. Eso es algo característico, es una constante de la naturaleza humana. No es que sea bueno o que sea malo, sino que son procesos de desarrollo que uno debe completar y cumplir, y en ocasiones no se comprenden y se crean trastornos. Vamos a centrarnos un poquito más en la infancia, en este periodo de entre uno y siete años. Como decía, es un periodo absorbente, es un periodo dependiente de los apoderados, es un periodo incondicional ante el vínculo, ante el conocimiento, ante el deber a cumplir. El niño tiene esa incondicionalidad. Es un ser confiado y crédulo, no duda, confía, y es un ser que obedece y responde al deber necesario cuando se lo pide el adulto. En este caso, necesita del apoyo, de la orientación del adulto. Ahora, la conciencia del infante, la conciencia del niño es una conciencia original pura, sin contaminación y eso nos atrae a los adultos. Nosotros cuando vemos a un niño chico, a un niño dos años, tres años, uno lo ve con una pureza extraordinaria, con una naturaleza que uno dice ¡guau! Esto es puro, está sin contaminar. Vale. En ese momento, el niño contiene el prototipo del ideal humano, contiene el prototipo del sentido común, justo, con la noción de la justa razón y contiene también la noción del bien común en su pureza. No hay nada que lo haya contaminado, a no ser que algún adulto por ahí haya empezado a fastidiar, pero si ha tenido un adulto sincero, responsable, honesto, decente, pues no tendría por qué tener ese tipo de distorsión. Pero en el proceso de desarrollo de este niño, en el crecimiento que va absorbiendo poco a poco en su desarrollo, va adquiriendo una conciencia en base a sus experiencias, en base a su convencimiento y en base a sus sentimientos particulares. Esa es una conciencia adquirida distinta a la conciencia original del infante. La conciencia adquirida que es independiente o contraria al ideal común humano, que es independiente o contraria al sentido común o que es independiente o contraria del bien común, confunde. Confunde y realiza una mentalidad insegura, insatisfecha, desconfiada e irresponsable. Consecuentemente irrespetuosa es una naturaleza humana y difícil de restaurar en el infante. Es decir, nosotros cuando a los niños les estamos diciendo cosas que son fantasiosas, que son irreales, que son ficticias, que son onílicas, que son, bueno, son parte del convencimiento de las costumbres del país, pues en ocasiones lo que estamos haciendo es trastornar la mentalidad del intelecto de ese niño y al trastornarlo después le cuesta muchísimo juzgar entre el bien y el mal. Por ejemplo, nosotros los españoles tenemos la corrida de los toros y claro, la corrida de los toros es divertida, es divertida, lo estás poniendo en riesgo al torero, al señor que está corriendo delante del toro porque está arriesgando su vida por nada, simplemente por divertirse. No sé si una cosa es aprobable o es, no sé, reprobable pero lo que sí sé es que es una situación que al español le gusta y que al extranjero pues le parece realmente irracional. Bueno, eso es un tema. A lo que voy es a que la conciencia adquirida cuando es independiente la conciencia original o la pureza de la conciencia puede empezar a trastornar la mentalidad del joven o del niño en este caso. La responsabilidad de los apoderados es la de educar o la de criar en las normas de comportamiento, en las normas de convencimiento y en las normas de convivencia al infante orientando su disciplina en el control de las virtudes, en el control y dominio de los instintos y en el control y dominio del cero. Esto es muy importante de comprender. Yo tengo ahí varios videos en mi canal, si queréis podéis buscarlos, pero es muy importante que el niño empiece a ejercitarse en el control y dominio de la prudencia, de la firmeza, de la templanza, que son las virtudes, virtudes que lógicamente son la etapa fundamental del actuar, es que cuando estoy haciendo algo necesito de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Pues lógicamente pensar en las consecuencias de aquella alternativa que estoy tomando para saber si las consecuencias van a beneficiar o van a perjudicarme. Tengo que ser firme porque si no soy firme no termino aquello que empiezo, así es que ese proceso de ser cíclico, de empezar aquello que pretendes y terminarlo, pues es lógico que va a desarrollar mi responsabilidad y va a generar el respeto de los que me observan. Y tengo que ser templado para saber ajustarme a las diferencias del otro o a lo diferente del otro. Luego, la firmeza, la templanza y la prudencia, la firmeza y la templanza son virtudes que el niño en esa etapa de entre 1 y 7 años tiene que empezar a ejercitar, tiene que empezar a comprender y a realizarlo. Y después, lógicamente, tiene que empezar a controlar los instintos alimenticios, los instintos reproductivos, los instintos de conservación, de protección, porque si no controla el instinto de protección, pues lógicamente frente a todas las alarmas del instinto de protección el niño va a quedar atemorizado. Y no todas las alarmas del instinto de protección son realmente peligrosas o dañinas. Bueno, la infancia entre 1 y 7 años, como digo, es un periodo absorbente, dependiente de los padres, incondicional ante el vínculo, ante el conocimiento y ante el deber a cumplir, es un niño con actitud confiada, crédula, no duda, obedece y responde al deber necesario. Ahora, la atención, la sinceridad y la disciplina son aspectos indispensables y obligatorios en la etapa infantil. El déficit atencional agregue la autoestima. El infante exige ser valorado, ser escuchado, ser respetado en su dignidad humana. Esto de la dignidad humana también os pido que si no estáis seguros y no lo comprendéis, que busquéis. Busquéis cuál es el significado de la dignidad porque es muy importante. Luego, por un lado, tenemos que la atención, la sinceridad y la disciplina son aspectos importantes y la discapacidad intelectual se deriva de la falta de sentido común, de la falta de sinceridad, de esa mentalidad ficticia o fantasiosa, de ese convencimiento en base a creedos o a creencias indemostrables, ese idealismo onírico que existe en la sociedad y es muy grande en unos aspectos, es parte de las teorías filosóficas, en otros parte de las teorías políticas, en otros parte de las teorías religiosas, es decir, hay un idealismo que no se justifica y que existe en el aire y que a nuestros hijos les puede confundir. Esa falta de justicia en el razonamiento, esa prioridad de aspectos racionales sobre lo razonable nos confunde y nos crea esa discapacidad intelectual. Y la disciplina como actitud de control y dominio de la firmeza, determinar lo que se inicia, cumplir los compromisos, responder incondicionalmente ante el máximo de lo necesario, de eso desarrolla la responsabilidad y el respeto ante el bien común. Todos estos aspectos debemos dirlos comprendiendo y poniéndolos en práctica porque realmente la humanidad necesita del humanismo. ¿Cuándo y cómo se establece la transformación del infante en adolescente? ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo el niño deja de ser niño y se transforma en un adolescente? Bueno, eso es fácil de observar y yo creo que todos los que hemos sido padres, los que somos padres, lo hemos observado y podemos decir que comprendemos cuándo. Pero, lógicamente, aquellos que todavía no tienen la experiencia de ser padres, pues, lógicamente, necesitan poderlo comprender. El infante incondicional, crédulo y emocionalmente dependiente del apoderado adquiere su identidad, su individualidad y su capacidad de juicio en particular en el momento en el que se considera a sí mismo independiente. Es decir, ese es el momento en el que comienza la adolescencia. en el instante en el que se siente libre, autónomo y responsable de sus actos, el infante adquiere la categoría de ser adolescente. En ese momento en el que el niño nos dice no, nos dice yo soy distinto, tengo una opinión distinta, yo lo comprendo de otra manera, a mí me gusta otra cosa, yo quiero hacer otra cosa, en esa diversidad de opciones, de alternativas, en esa diversidad de convencimiento, de conocimiento y en esa diversidad de costumbres o de comportamiento es donde surge el ser independiente. Ser independiente, libre, autónomo y responsable implica que el joven que se establece o en ese momento el joven se establece apoderado de su integridad e identidad. Sobre esta base los padres que antes eran nosotros ahora son otros, otros distintos y diferentes. Ahí empezamos a ver la adolescencia del joven cuando los padres pasan a ser otros, pasan a ser distintos, ya no es el padre nuestro, ya es mi padre, ya es mi madre, ya es mi apoderado, mi apoderado. Sobre esta base los padres que antes eran nosotros ahora pasan a ser distintos, pasan a ser otros. Las diferencias en libertad ofrecen nuevas posibilidades. Antes obedecer era lo justo porque se confiaba en el adulto, ahora obedecer depende del convencimiento compartido y cuando no es compartido el comportamiento obediente se transforma en argumentativo. O sea, si os habéis dado cuenta de cuando los niños empiezan a argumentar. Lo racional debe justificarse razonable y el adolescente exige la concordancia entre el significado y su criterio y su criterio Por eso argumentan con frases como yo no estoy de acuerdo con eso, eso es subjetivo, ¿en qué te basas? Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. La libertad abre la puerta a nuevas posibilidades distintas a las del apoderado o a las del adulto. Eso es lo que ocurre con la libertad del adolescente. Ahora, en esa libertad hay un problema. ¿Cuáles son estos problemas en la adolescencia? El problema de la libertad adolescente es que carece del sentido de la verdadera libertad. Es decir, el adolescente siente que la libertad es simplemente déjame hacer lo que yo quiera y eso no es libertad. Libertad no tiene esa significación de ser simplemente una opción o una alternativa. La verdadera libertad tiene una significación mucho más profunda. El adolescente ignora que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Ese es el verdadero sentido de la libertad. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia a la totalidad de las cosas. Aquello que beneficia a la totalidad de las cosas no perjudica nunca ninguna de las parcialidades de las cosas. Aquello que beneficia al bien común no perjudica a las minorías. Beneficia al bien común y la minoría es parte de la totalidad. Pero el adolescente todavía no comprende el bien común, ni el sentido común, ni el ideal común. Consecuentemente, su libertad ha de ser limitada por la experiencia de la sabiduría y de la integridad del adulto. El problema de la autonomía adolescente es que carece del sentido común, carece del raciocinio razonable, carece del conocimiento de la naturaleza de la creación, de la naturaleza humana, de las normas de comportamiento, de las normas de convencimiento y de las normas de convivencia. Todavía no ha tenido el tiempo suficiente para experimentar qué tipo de normas lo normalizan. Y al carecer de esas normas que lo normalizan, no sabe qué es lo que es naturalmente normado. Y por lo tanto, carece de la normalidad. Por eso que decía en la diapositiva anterior que el adolescente se caracteriza por esa incontinencia. Por esa incontinencia emocional, porque no sabe lo que es la emoción. Por esa incontinencia intelectual, porque no sabe lo que es el intelecto. Por esa incontinencia motivacional, porque no sabe lo que es la voluntad. Para poder controlar la emoción, el intelecto y la voluntad, el adolescente tiene que descubrir que la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, que las sensaciones son excesos o carencias de lo normal y que el sentimiento es el recuerdo de la sensación. Cuando comprende eso, puede controlarse emocionalmente. Cuando comprende que el intelecto es la capacidad sensible de reconocer el juicio justo, y el juicio justo proviene del por qué y del para qué del qué. Entonces, cuando comprendes el por qué y el para qué, comprendes el qué. Lógicamente, de esa forma se ajusta su justicia o se ajusta el conocimiento a la verdad, porque reconoces que el qué es por alguna razón y para alguna razón. Cuando comprendes la razón del qué, comprendes su razón de ser. Y lo mismo con la voluntad. Sabemos que la voluntad es la capacidad de cumplir con el máximo deber válido para todos y cuando comprendes cuál es el máximo deber que beneficia siempre a todos, lógicamente, de transformación responsable al cumplirlo. Estos problemas de la adolescencia son problemas con los que tiene que lidiar el apoderado o los padres. En la adolescencia sabemos que es un periodo necesario para superar la crisis de identidad. Es decir, para superar eso del qué soy. Tienes que descubrir qué es lo que eres. Pero es un periodo también para superar la crisis existencial. Bueno, ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Vengo del mono o vengo del humano? ¿O vengo del humano o vengo del mono? Si vengo de un humano, ¿de qué humano vengo? ¿Cuál es mi origen? Y es un periodo también para superar la crisis motivacional. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Debo de ser torero? ¿Debo de ser pintor? ¿Debo de ser artista? ¿Debo de ser...? ¿Qué debo de ser? ¿O debo de ser un ser vinculado en el afecto filio-parental, parento-filial y fraterno-conyugal? ¿Son los vínculos los que me realizan o son las capacidades laborales las que me realizan? ¿Voy a ser más humano siendo torero? ¿O voy a ser más humano siendo un ser vinculado con la naturaleza humana? Bueno, eso es lo que el ser adolescente tiene que descubrir. Si el adolescente no se centra en completar o cumplir su periodo de adolescencia, no califica responsable. Así de claro y sencillo. Si el adolescente no cumple o completa su periodo de adolescencia, es decir, no es capaz de controlar las virtudes de la prudencia firme y templanza, sino es capaz de controlar y dominar los instintos de protección, conservación y reproducción, y si no es capaz de controlar y dominar el celo emocional, intelectual y motivacional, si no es capaz de realizarse en ese autocontrol de las virtudes, de los instintos y del celo, no califica. Así literalmente no madura. Puede estar 80 años viviendo una experiencia de vida, diciéndose que es humano y que es natural y que es normal y que todo lo que tú le quieras poner, pero esa persona no va a ser una persona realizada, no es una persona madura. El problema de la responsabilidad del adolescente es que debe cumplir por sí solo, independientemente, de una manera libre y en total autonomía, su realización humana natural normada, y para eso necesita la colaboración y orientación del parentazgo, del padre, la madre, del apoderado, del maestro, del experto, del sabio, del genio que le oriente en cómo realizarse, y debe transformarse en un ser vinculante a lo afectivo, es sabio del conocimiento de la verdad y completamente realizado. Esa es la tarea que tiene ese joven en el periodo de la adolescencia que decíamos, que es un periodo exploratorio relativamente independiente, pero que tiene esa incontinencia, que es una de las características constantes de ese periodo. El adolescente carece de la continencia, del autocontrol, de la moderación, de la templanza, de la prudencia y de la firmeza, y lógicamente ese joven tiene problemas durante ese tiempo en el desarrollo de su autoestima. Sabemos que el desarrollo de la autoestima dependerá del trato de sus apoderados, de sus padres, maestros, líderes o adultos. La falta de autoridad de los apoderados, esto es muy importante, relega al adolescente al arbitrio de sus antojos y deforma su sentido del valor y de la importancia. El abandono de posición de los apoderados invierte el dominio y multiplica el error y los trastornos de personalidad en el adolescente. Es decir, el adolescente va a depender muchísimo del parentazgo, del padre, la madre, del adulto, del apoderado, del maestro, del experto que tenga como orientador, porque en ocasiones los límites de esa libertad, cuando no están bien determinados, el adolescente lo que hace es ofrecerse al arbitrio de su propia percepción de las cosas. Y la percepción del adolescente no es una percepción madura. La libertad tiene límites. El límite de la libertad reside en la inversión del bien común por el bien particular. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando las minorías superan la importancia a la mayoría, se produce un trastorno familiar, vincular, intelectual, laboral o social. Creer que lo mínimo supera a lo máximo en importancia es un error garrafal. Garrafal. Por eso que los políticos hoy en día tienen tantos problemas, porque les falta la comprensión del bien común, la comprensión del sentido común y la comprensión del ideal común humano. Cuando les falta la comprensión de la totalidad, se están defendiendo parcialidades, porciones. Bueno, no estás poniendo parches nada más, pero no estás solucionando el tema de la totalidad. La negligencia de los apoderados al no limitar la libertad del adolescente trastorna su sentido del deber, su sentido común y pierde el ideal natural humano, pierde el sentido común e ignora el bien común. Lógico. Vamos a hablar de la caracterización del proceso de desarrollo de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. Hablamos del periodo infantil y decimos que el periodo infantil se caracteriza por ser un periodo absolvente, un periodo dependiente de los apoderados, es decir, el niño depende de los adultos, depende de sus parientes. Es un ser incondicional ante el vínculo, ante el conocimiento y ante el deber a cumplir. Esa es una condición también del infante, es decir, es dependiente, pero además es incondicional frente a aquella dirección, frente a aquella directriz del adulto, del apoderado, de los padres, del maestro, del que esté en situación de cuidarlo. El niño en sí es un ser y lógicamente es una idea y esa idea depende de su ideal originario y ese ideal originario lo tiene en su conciencia. La conciencia original del infante es el contenedor de ese ideal humano, de ese sentido común o de ese ajustarse en la justa razón humana y de ese bienestar o bien común social que puede establecer ese niño. Luego la incondicionalidad ante el bien común es una de las caracterizaciones de este periodo del infante. En el periodo adolescente tenemos que es un periodo de exploración, es un periodo incontinente, inestable, inseguro, insuficiente, es un periodo de control y descontrol, de dominio y negligencia, de vínculo afectivo, resentimiento odioso, de ser razonable o racional, de ser responsable o irresponsable. Es decir, es un periodo que se caracteriza por la posición y dominio del individuo. El individuo adquiere esa independencia y esa independencia lo pone en algún tipo de ubicación y con algún tipo de ejercicio de dominio. Y el periodo del adulto decimos que es un periodo de control, de dominio, de continencia sobre la prudencia, firmecita en planza, que son las virtudes. Es un periodo también de control y dominio o de continencia sobre los instintos de protección, de conservación y de reproducción. Y es un periodo de control y dominio sobre el ser emocional, el ser intelectual y el ser motivacional. Es decir, la caracterización del adulto es una caracterización de un ser estable, un ser moderado, un ser templado, un ser firme, prudente, un ser predecible, un ser seguro, confiable, con autonomía, con responsabilidad y con independencia en su libertad, porque comprende que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo. Luego, eso hace que ese ser adulto pueda multiplicar el bien común, pueda multiplicar el sentido común y pueda multiplicar también el ideal común humano. Eso es lo que caracteriza al adulto. La adolescencia es el periodo previo a la adultez en el que el individuo pasa de la infancia emocional, intelectual y motivacional, dependiente del adulto, perdón, o de los padres o los apoderados, a la etapa de independencia emocional, intelectual y motivacional. La adolescencia podemos dividirla en dos partes. La preadolescencia, o podemos dividirla en tres partes. La preadolescencia, la adolescencia y la posadolescencia. La preadolescencia es un periodo que podríamos contar con que comienza entre los 7-8 años y dura hasta los 14-15 años. La posadolescencia sería un periodo de entre los 14 y 21 años. La preadolescencia comienza cuando el infante se independiza, cuando, de alguna forma, lo que caracteriza esta independencia del adolescente es el rechazo, el rechazo al adulto. Rechaza todo aquello que el adulto le pida, todo aquello que el adulto le indique, todo aquello que el adulto le oriente. El rechazo es la particularidad del periodo preadolescente. Rechaza al adulto, rechaza lo derivado de su sociedad, de su historia, pero no explica por qué lo rechaza. No solamente lo rechaza. Su conducta no responde incondicionalmente a las necesidades que antes cumplía sin rechistar, o desobedece, o no responde al deber necesario para ser constante. Es decir, hay cosas que ocurren en esta persona mediante este rechazo que te dan a entender que lo que predomina es simplemente la independencia del ser, el ser distinto a ti. Te rechaza porque sabe que es distinto. Ocurren cosas como esta que puse aquí, de que llora sin saber por qué. Uno no sabe por qué rechaza, otro simplemente lo rechaza. Este tipo de comportamiento no es debido a su pérdida de educación, ni nada de eso. Es un comportamiento necesario para el desarrollo de su autoestima, de su sentido común y de su ideal como persona, como individuo, de su ideal común. En ocasiones son maneras de llamar la atención y en otras son formas de independizarse. Por eso que tenemos los adultos que comprender qué es lo que ocurre con esto. Está buscando independizarse, quedarse solo y no quiere ir a la playa. Bueno, no llémosle solo. O es una forma de llamar la atención, de decir, oye, aquí yo también estoy presente. Bueno, veamos cómo podemos identificar ese tipo de conducta en la adolescencia. La adolescencia es un periodo caracterizado por la argumentación intelectual, por la acusación. La acusación de los errores de los adultos, la acusación de la historia, la acusación de la política, la acusación de la religión, de la filosofía, del comportamiento, del convencimiento, la convivencia. Para ellos, acusar es algo normal. La acusación arrogante es en ese periodo por sobre cualquier cosa. Eso lo podemos reconocer. En la adolescencia. Y la posadolescencia se caracteriza por el reclamo. Aquí estamos viendo tres aspectos. El rechazo, la acusación y el reclamo. El rechazo es el primero. El rechazo no sé por qué. Acuso al otro de no ser justo, de no ser ajustado, de no tener la razón, de decirme cosas que no son porque las considero distintas. O el reclamo. El reclamo por cualquier cosa. Reclamar por todo adquiere en esa etapa su poder protagónico. Digas lo que digas, te lo van a reclamar. Está bien. Ahora, tenemos que comprender que en ocasiones el comportamiento adolescente, el rechazo, la acusación, el reclamo, son meras excusas para tentar la madurez del adulto, para saber si ese adulto es suficiente o no es suficiente, para saber si ese adulto está o no está seguro de lo que indica o para ver si es o no es vinculante ese adulto, para saber si realmente es una persona conectiva o no es una persona conectiva. A veces, todos estos reclamos, acusaciones y rechazos vienen a ser simplemente la tentación para saber si el adulto califica o no. Cuando se comprenden estos aspectos es mucho más fácil el saber enfrentar o saber evitar el enfrentamiento con el adolescente cuando te lleva a la contraria o está rechazando, acusando o reclamando. Lo importante es que previo a la adolescencia los padres, los apoderados o las personas que están a cargo del adolescente empiecen ya desde la infancia a pedirle a los niños que reclamar, acusar o rechazar es un acto insuficiente porque el reclamo no restituye, la acusación no rectifica, el rechazo tampoco realiza aquello que está sin hacer. Cuando les explicas que rechazar, acusar o reclamar son un sinsentido, después, en su periodo adolescencia este joven va a tener más cuidado en ofrecer ese rechazo o acusación o reclamo pero si no lo has comprendido, si no lo sabías pues lógicamente tienes que hacerle frente y es difícil afrontar el reclamo cuando te reclaman o el rechazo cuando te rechazan o la acusación cuando te acusan. Lógicamente en esos momentos uno queda victimizado y responde a la defensiva y eso agrede al otro también. Así que es un periodo que hay que prepararlo durante la infancia para que en ese periodo adolescente nosotros no tengamos que afrontar ese tipo de dificultades. La adolescencia como incontinencia emocional decimos que en esta etapa de la adolescencia que está repleta de incontinencias no solamente la emocional sino también la intelectual la motivacional pero bueno en esta etapa repleta de incontinencias la tarea del apoderado es importantísima es decisiva y es determinante yo diría que es fundamental fundamental ¿por qué? porque el adolescente busca reafirmarse emocionalmente y la tarea del apoderado es la de explicar los beneficios derivados del control y la continencia emocional para eso para eso el adulto ha de ser también incondicional ante el bien común ejerciendo el control y dominio de su posición y orientando en el desarrollo de la realización del bienestar del adolescente lógicamente el adolescente tiene que sentirte orientador tiene que sentirte certero sabio tiene que sentirte genio tiene que sentirte héroe es decir tienes que ser un líder para él para que él pueda aceptarte como tal ha de ser el adulto ha de ser explícito razonable y responsable por la vinculación afectiva del adolescente contenerse emocionalmente permite superar el pánico escénico es decir si tú te controlas tú puedes salir y cantar la canción ahí frente a los auditores y sin ningún problema si ejerces ese control emocional pero si tienes incontinencia emocional lógicamente te vas a meter llorando en cualquier escondite luego superar el pánico escénico es una posibilidad de la continencia emocional contenerte emocionalmente permite controlarte frente a las diferencias del otro si encuentras a alguien que bueno resulta que es inglés y tú eres español bueno las diferencias entre el inglés y el español las puedes contener si tienes el control y el dominio de la templanza eso es un control emocional te permite también continuar a la dirección pretendida sin perder la finalidad específica si tú tienes autocontrol emocional pues lógicamente puedes ir a cualquier sitio si te encuentras con un problema lo vas a considerar simplemente una frustración temporal pero no una finalidad de proyecto es decir simplemente una frustración la vas a superar y te va a permitir continuar la dirección pretendida sin perder la finalidad específica contenerse emocionalmente facilita la tarea del intelecto para razonar para recordar para responder adecuadamente tranquilo si la tranquilidad mental viene de ese control y ese dominio emocional si eres capaz de controlar la tensión producida por cierto desagrado bueno pues al controlar esa tensión puedes seguir operando de una forma adecuada con tranquilidad la continencia emocional el autocontrol emocional perdón el autocontrol emocional hace atractivo al que lo practica se siente que esa persona que practica la continencia emocional es un ser confiable es un ser maduro es un ser predecible es un ser en el que puedes confiar vamos a a ver qué es lo que ocurre con la incontinencia intelectual decimos que emocionalmente la adolescencia es un periodo en el que predomina la dispersión el adolescente en esa etapa aún desconoce su potencial y consecuentemente desconoce en qué puede aportar la dispersión en ese momento de incertidumbre es una constante cuando vemos a los adolescentes tratando de decidir qué tipo de carrera van a tomar qué es lo que van a hacer con su vida en ese periodo adolescente posadolescente podríamos decir entre los 14 y 21 años vemos la incertidumbre que existe en estos jóvenes y esa incertidumbre es debida a esta dispersión mental a esta falta de control de la prudencia de la firmeza y la templanza cuando no han sido capaces de controlar las virtudes el virtuosismo se les escapa de las manos consecuentemente la labor del apoderado sobre el joven adolescente es decisiva e importante ¿por qué? porque dejar al adolescente que haga lo que quiera es un tremendo error porque el adolescente generalmente no sabe qué es lo que quiere y al no saber qué es lo que quiere necesita un orientador necesita a alguien que le oriente que le dé la dirección que le diga cómo realizarse el abandono de posición del apoderado la pérdida de autoridad o la pérdida del respeto genera la dispersión del adolescente en muchos casos este problema del adolescente que no sabe qué hacer con su vida no es un problema directamente del adolescente sino que indirectamente el adolescente está respondiendo a la falta de orientación del apoderado un adolescente desconectado del apoderado tiene un 50% de posibilidades de perderse eso es cierto la realidad nos dice que la colectividad entre el infante y el apoderado entre el adolescente y el apoderado es fundamental para poder orientarse en la realización del adolescente existe también incontinencia motivacional cuántas veces tuvieron que repetir a su hijo la palabra mamá para que él o ella lo repitiera cuántas veces tuvieron que repetírsela a ese niño muchas ¿verdad? lógicamente muchas cuántas veces le dijeron sé prudente en la elección de alternativas si no lo repitieron esta frase hasta el cansancio si no se detienen a pensar en las consecuencias de la opción o alternativas que toman podemos afirmar que tienen un hijo o una hija impredecible imprudente disperso confuso inseguro eso se lo garantizo yo la repetición ecoica de las virtudes realiza al virtuoso es importantísimo repetir al infante las virtudes sé prudente piensa las consecuencias antes de tomar una decisión errática sé firme termina aquello que inicias cumple los compromisos no cuentes tus pretensiones cuenta tus logros sé puntual atienda aquellas responsabilidades que has pretendido sé templado no muestres esta erudez o lenguaje impositivo escucha atiende entiende si sé atento a las diferencias o al diferente las diferencias no son siempre impositivas la diplomacia es el camino de la negociación seduce persuada y motiva con lo ejemplar si seduces con afecto persuades con la razón y motivas con el ejemplo lo correcto lógicamente la persona va a responderte motivada convencida y atraída la incontinencia se controla con el dominio o con la continencia lógicamente sabemos que las virtudes los instintos y el celo son servidores custodios están para servirnos las virtudes nos sirven la prudencia nos sirve la templanza nos sirve la firmeza nos sirve el instinto de protección nos protege el instinto de conservación nos conserva el instinto de reproducción mantiene la especie y el celo emocional nos produce ese vínculo esa unidad el celo intelectual nos produce ese convencimiento el celo motivacional nos produce ese bienestar luego las virtudes los instintos y el celo son servidores custodios nosotros pasamos de 1 a 7 años y de 1 a 7 años ese periodo es un periodo de control de ejercicio de control y dominio sobre la prudencia firmeza y templanza pasamos después de otros 7 años desde los 7 a los 14 y ese periodo es un periodo donde tenemos que ejercitar el control y dominio de los instintos del instinto de protección del instinto de conservación del instinto de reproductor de los 14 a 21 años es otro periodo otro periodo de 7 años en el que tenemos que controlar el celo emocional el celo intelectual el celo motivacional y si os fijáis en estas etapas os vais a dar cuenta de que eso es lo que corresponde a cada uno de esos momentos entre unos 7 años si no eres prudente firme y templado no puedes pensar en ejercer el control del instinto de protección de conservación de reclusión no puedes y si no controlas los instintos no puedes ser el señor del celo emocional intelectual o motivacional no necesitan la experiencia de controlarse a nivel instintivo de controlarse la cantidad de alimento la cantidad de hidratación la cantidad de ejercicio la cantidad de descanso para poder decir ok tengo también ese ejercicio de control emocional o ese ejercicio de control del celo intelectual motivacional luego las virtudes los instintos y el celo son servidores custódicos la prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida si la prudencia nos sirve para tomar decisiones que sean valiosas que sean certeras que sean importantes o beneficiosas la firmeza es el servidor custodio del cumplimiento del deber lógicamente la firmeza nos permite terminar aquello que emprendemos aquello que comenzamos y la templanza es el servidor custodio de las diferencias lógicamente la templanza frente al diferente nos acomoda o nos sirve para podernos acomodar y nos salir corriendo el instinto de protección es el servidor custodio de la vida el instinto de protección nos protege del peligro nos protege del dolor nos protege del daño eso es lo que hace el instinto de protección mediante la alarma mediante la sensación de ansiedad para poderte defender o huir o mediante la sensación de angustia frente a la sensación de no puedo salir de acá estoy sin ninguna alternativa así es que me angustio la angustia y la ansiedad son derivados del instinto de protección el instinto de mantenimiento es el servidor custodio del proceso del desarrollo para eso nos mantiene alimentados hidratados nos mantiene soleados nos mantiene en ejercicio nos mantiene fuertes mediante el descanso el ejercicio el instinto de reproducción es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie y ese instinto de reproducción es aquel que mantiene la descendencia de las personas que produce esa relación o que permite esa relación vinculante filio-parental fraterno-conyugal y parento-filial y el celo emocional es el servidor custodio de la estabilidad si nosotros somos capaces de emocionalmente tener autocontrol podemos decirnos que somos estables y el celo intelectual es el servidor custodio de la seguridad si tenemos control sobre la arrogancia sobre la ignorancia pues podemos decirnos seguros y el celo motivacional es el servidor custodio de la responsabilidad si somos celosos de cumplir aquello que es necesario cumplir porque se debe pues lógicamente vamos a responder de forma responsable la prudencia es el servidor custodio y la alternativa válida prudente es el individuo que reflexiona analiza evalúa y discerne de entre lo que induce o deduce como resultado su elección prudente es el individuo que medita antes de obrar que analiza las consecuencias de su elección que determina si su alternativa es válida para todo o simplemente es válida para un grupo reducido y prudente es el individuo que se asesora con el experto con el sabio y con el genio la firmeza es el servidor custodio del cumplimiento del deber firme es el individuo respetuoso responsable valiente y audaz responsable de cumplir sus compromisos y el máximo deber necesario incondicional ante la máxima necesidad colaborador solidario es firme es el individuo disciplinado concentrado y determinado a terminar aquello que inicia la templanza es el servidor custodio de las diferencias templado es el individuo capaz de controlar sus emociones su ansiedad su angustia derivadas del diferente o de las diferencias es el individuo capaz de superar frustraciones y ser diplomático en sus respuestas ser moderado en su comportamiento evitando la actitud arrogante o defensiva es el individuo que no se victimiza frente a las diferencias del contrario todo lo contrario asume con valentía la tarea de corregir rectificar o restaurar el efecto distinto el instinto de protección es el servidor custodio de la vida el instinto de protección es el servidor custodio del peligro del riesgo sin seguridad el individuo capaz de controlar la sensación de ansiedad derivada del instinto de protección es o en situaciones donde el riesgo es necesario para recuperar la seguridad es un individuo valiente el héroe y el cobarde sienten la misma sensación de alerta o de alarma pero uno asume y lo afronta y el otro lo teme el instinto de mantenimiento se dio el custodio del proceso el instinto de mantenimiento se encarga de la alimentación hidratación del ejercicio y descanso adecuado al cuerpo del individuo el individuo que controla su alimentación su hidratación el ejercicio y el descanso es un individuo con el poder de dominio sobre la incontinencia emocional el instinto de reproducción se dio el custodio de la perpetuidad de la especie el instinto reproductor es el custodio de la perpetuidad el apetito intergenital prematuro debe ser controlado por el individuo para evitar caer en la desgracia del embarazo no deseado o del hijo de la madre soltera o de la mujer violada en sus derechos afectivos todo ser tiene el derecho a la vida y a la dignidad de su naturaleza al ser hijo de padre y madre nieto de abuelos y abuelas hermano de hermanas y hermanos primo de primos y primas privar al infante de su dignidad humana del establecimiento vincular en el afecto en el convencimiento mutuo y en el bien común es un crimen contra la humanidad eso deberíamos de saberlo el embarazo no deseado no es deseado y por lo tanto no tiene que tener el control y dominio del apetito intergenital prematuro eso es muy importante saberlo muy importante decirlo muy importante conversarlo con los adolescentes porque puedes crear una desgracia de por vida solo por caer en el apetito intergenital prematuro y esto no es un tema ni religioso ni moral ni ético es un tema meramente humano un tema de salud mental ¿qué es lo que haces cuando una muchacha queda con un embarazo no deseado? el problema lo transmites primero al niño no deseado segundo a la mujer de ese niño a la madre de ese niño no deseado tercero a los padres de esa madre del niño no deseado cuarto a tus propios padres y quinto lógicamente a ti porque tienes que responsabilizarte por la alimentación hidratación cobijo educación salud y todo lo demás de ese niño no deseado y cuando no es deseado no es muy agradable luego por esa razón es importante cuidarse de la tentación del apetito intergenital de prematuro por esa razón no por razones filosóficas ideológicas religiosas políticas o costumbristas no es solo por esa razón que uno nos acaba de contar el celo emocional es el servidor custodio de la estabilidad el individuo capaz de controlar el celo emocional o la incontinencia emocional o la incontinencia afectiva los excesos de sobreprotección e indiferencia los llantos aleatorios e imprevisibles los enojos o manifestaciones hiperactivas agresivas o defensivas podemos decir que es un individuo adulto siempre y cuando sea capaz de controlar eso es un individuo adulto en su comportamiento controlado el individuo que se enfurece con facilidad que contraría o se opone a cualquier cosa sin escuchar la razón que eleva el tono de voz frente a las opiniones diferentes a las suyas ese individuo carece del control y dominio sobre el celo emocional el celo intelectual es el servidor custodio de la seguridad el individuo arrogante prepotente soberbio envidioso que no escucha al otro que habla como si estuviera frente a la pared es un incontinente emocional es un incontinente intelectual que padece del celo intelectivo el celo intelectual se establece en la conciencia adquirida del inseguro del que pretende ser reconocido por su sabiduría cuando solo dispone de su ignorancia la más clara manifestación del celo intelectual es la arrogancia y la arrogancia es una clara actitud impositiva del ignorante e inseguro de su conocimiento porque si estás seguro no necesitas arrogar simplemente necesitas demostrarlo el celo motivacional es el servidor custodio de la responsabilidad el celo motivacional es transformado con suma facilidad en recelo en el individuo hipervoluntarioso que todo lo quiere perfecto sin admitir su propia imperfección que todo es urgente y que todo es lo máximo actitud derivada de la carencia de suficiencia la carencia es suficiencia este tipo de individuos desconfía en el trabajo de los demás y por eso exige perfección porque no confían en la eficacia del otro y cuando oyen que el otro lo hizo el celoso hizo más y mejor que él su vida la vida de este celo motivacional la vida de este señor que tiene celo motivacional fue mucho mejor que la vida del resto su casa es la más grande su auto es el de mejor marca sus viajes son mucho mejores que los del otro el celo motivacional acaba reduciendo a la persona que lo padece por ser sobreestimado y sobrevalorado cosa que al resto se le presenta como narcisismo o pelantería bueno espero que esta charla esta pequeña conversa esta orientación esta pequeña guía que a mí me ha costado bastante tiempo llegar a comprender espero que os sirva en la orientación a vuestros hijos a vuestros infantes a vuestros adolescentes incluso a vosotros mismos si podéis utilizar parte de este conocimiento para desarrollar ese tipo de control o dominio sobre las virtudes sobre los instintos sobre el cero que son aspectos importantísimos para reconocerse realizado uno mismo hemos visto mucha gente con expectaciones laborales extraordinarias que han buscado el éxito que han buscado la independencia económica que han buscado superar a aquellos que eran según ellos superables pero ninguna de estas cosas les ha realizado pero cuando comprendemos que la vinculación afectiva filio-parental fraterno-conyugal y parento-filial nos realiza en esa seguridad en esa conectividad y en esa realización del disfrute emocional de la felicidad por llamarlo de alguna manera pues tenemos que orientarnos en ese camino en el camino de la consecución de ese tipo de felicidad unos lo descubren en mi caso lo descubrí muy tarde descubierto más temprano podría haber hecho algo distinto pero vosotros que tenéis la posibilidad que sois jóvenes y tenéis la posibilidad de descubrirlo antes yo os invito a que le dediquéis el tiempo necesario a descubrir cuál es la naturaleza de la creación cuál es la naturaleza humana en qué consisten las normas de comportamiento de convencimiento y de convivencia y cómo las podéis aplicar a vuestra vida diaria para sobresalir toda aquella crisis de identidad crisis motivacional y crisis existencial muchas gracias gracias gracias